La Universidad Estatal Amazónica presenta UEA Semanal, las noticias más relevantes del 23 al 29 de enero. Estudiantes de la sede Lago Agrio, conjuntamente con docentes de la carrera de Biología, desarrollan un proyecto de investigación que tiene como finalidad determinar la calidad de agua a través de algas. Este proyecto se ejecuta en una reserva de la provincia de Sucumbíos. Desde la Dirección de Bienestar Universitario, se coordinó una capacitación dirigida a los estudiantes de la Facultad de Ciencias de la Tierra. Aquí se abordó principalmente temas relacionados con la violencia de género. Los estudiantes de la carrera de Comunicación iniciaron su periodo de prácticas en la Dirección de Relaciones Públicas de la UEA. Incursionan en la elaboración de guiones, encuestas, grabación de videos, artes gráficas, entre otros temas. Juntos transformamos el mundo desde la Amazonía.